¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG. Soy Ana Vilo Marquelli desde la sala de redacción de la prensa de África. Les presento las noticias más importantes de este jueves. La Policía Nacional Civil informó sobre la captura en flagrancia de Julio Enrique Mena, quien identificaron como candidato por el partido FMLN y quien fue señalado de agredir a su compañera de vida. Autoridades policiales dijeron que habían atendido un llamado de emergencia en 911, donde la víctima había denunciado ser agredida y mostró los daños que el agresor había realizado a su vehículo. El detenido se encontraba en aparente estado de ebriedad al momento de su captura, dijo la PNC. Un joven identificado como Rolando Antonio Portillo Trujillo, de 20 años, fue asesinado en una cancha de la urbanización Cumbre de San Bartolo, municipio de Tonacatepec, en San Salvador. El joven fue asesinado a eso de las 5.40 de la tarde del pasado miércoles 27 de enero, en la cancha conocida como El Polvorín. Sobre el hecho, la policía no reportó capturas y solo se sabe que los asesinos se conducían a bordo de una motocicleta, quienes se dieron a la fuga sin dejar rastros sobre su paradero. Especialistas critican el financiamiento que el nuevo periódico oficialista está teniendo, esto luego de conocerse que el Banco de Desarrollo de El Salvador Bandesal ha utilizado miles de dólares del fideicomiso destinado al apoyo de empresas afectadas por la pandemia en comprar publicidad. Los datos se conocieron por medio de Comprasal, donde aparece consignada la orden LG 23-2020, documento en el que se detalla que el banco utilizó los fondos del fideicomiso para comprar publicidad el 22 de octubre del 2020, aunque no ha sido la única compra. De la misma manera lo han realizado otras instituciones del gobierno como el Ministerio de Salud, ANDA, CEPA, el CNR y la CEL, esta última vinculada directamente con la creación del nuevo periódico diario El Salvador. Y una vez más, sindicalistas cerraron el paso vehicular sobre la Alameda Juan Pablo II en las inmediaciones de la Alcaldía de San Salvador. Esta no es la primera vez que los sindicalistas se manifiestan, por lo que tienen varias peticiones, entre las que están la no privatización de algunos servicios municipales. La oposición al aumento de los impuestos, entre otras cosas. El alcalde capitalino Ernesto Mason ha desmentido la privatización del servicio de recolección de basura y acusa a sus adversarios políticos de realizar este tipo de actividades de cara a las elecciones del próximo 28 de febrero. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información como siempre. Hasta luego. Gracias por ver el video.